Bienvenidos a Bitfitter London Session De Kutz, que es la música de Kutz y Bitfitter más saludable A mi me gusta más Serilisande Estábamos nerviosos La verdad es que la respuesta de la gente ha sido aconjolente Empezaron a votar, a votar, a votar y dipándolo Y la verdad es que decir que grabas en Albert Road es un luján Vivamos pelirroja y muéstrame el camino Somos Serilisande y venimos a ganar Hola soy Faye, ellos son Pepo y Calzonetti Y venimos aquí porque nuestra próxima aventura será Londres Be Fitter London Session Creo que quien quiera ha sido ganador Cinco grupos, entre más de 230 Que mejor representan el Espiritu y Bitfitter London Session El ganador de esta noche es La Senda de África Que están aquí, que de verdad Faren súper ganado Enhorabuena ¡Nos vamos a la Hacienda! 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 ENCOM ¡Nos vamos a la Hacienda! Si, quieres ver bien de lugar Para jeterrios ¡Nos vamos a la Hacienda! Gracias.